¡Sin permiso! Que no tiene una sola definición, sino varias. Entonces, bueno, antes que otra cosa, bueno, Orfa y Toño son escritores bastante reconocidos. A lo mejor a ellos no les gusta decirlo, pero con premios y con muchos libros vendidos también. Y este es el espacio de ustedes, Terraza 27. ¿Qué es Terraza 27? Pues sí, es un concepto muy amplio, como tú lo decías. Empezamos buscando una oficinita para poder dar nuestros talleres. Era lo que buscábamos inicialmente y de repente esto creció. Ahora tenemos librería, tenemos un salón para talleres, tenemos un editorial. Y pues es un espacio donde la gente puede venir, tomarse un café, ver los libros y estar aquí a gusto. ¿Tienen también una editorial, Toño? Sí, esta editorial que en realidad es el punto del que surgieron todas las demás ideas se llama 27 Editores. Y está dedicada a publicar novela breve de autores mexicanos. A la fecha tenemos tres libros publicados en coedición con la Universidad Autónoma de Nuevo León, precisamente. Que son Esquirlas de Luis Panini, Yarbabuena de Felipe Montes y Videos Rotos de Orlando Ortiz. Lo que nos gusta de estas novelas es que son novelas muy contemporáneas. ¿Acaso la de Felipe Montes tiene que ver con el primer culto narcosatánico del norte de México? Pero Felipe lo trabaja de una manera muy padre, con mucha poesía, con textos breves que van engarzando muy bien la tensión y la barbarie. Y la idea es este año consolidar el proyecto, seguir sacando más autores con novelas breves. La característica que tienen los libros es que tienen mucho peso la letra del abecedario. Queremos que sean 27 novelas, una por cada letra. Del abecedario. Ahora, la pregunta es, si ustedes dos han sido editados ya en diversas editoriales, incluso editoriales de lo que le llaman grandes o importantes, ¿por qué emprender esta aventura? De la editorial, de la librería. O sea, si ustedes tienen las puertas, digamos, abiertas en otras instancias, ¿por qué hacer esta aventura? ¿Por acercar la lectura? ¿Por los nuevos autores? ¿Por qué? Pues, mira, yo trabajé hace mucho tiempo en una editorial independiente que se llamaba Yuz, bueno, se llaman Yuz. Y a mí me quedaba claro que había que apostar por los nuevos autores, porque en algún momento el mercado editorial se cuestiona tanto que no da cabida para que surjan nuevos escritores. ¿Por qué? Porque es más fácil para las editoriales grandes publicar autores que ya tienen una trayectoria y que ya son conocidos por el público y que van a vender. Y todo eso, pues, detonó nuestra editorial. Y también en la propia librería, porque son puras editoriales independientes. Son puras editoriales que tienen dos o tres títulos, o algunos casos como Almadía, que tienen ya como 100. Pero la idea era apostar por los nuevos. No sé dónde leí que lo nuevo necesita cómplices. Así que, pues, queremos ser cómplices como otros han sido cómplices con nosotros. De hecho, creo que es bien importante la difusión, por ejemplo, de los autores jóvenes, porque luego de pronto alguien se quiere acercar a la literatura. Y siempre le das los mismos títulos, lo cual no está mal. O sea, sí, hay clásicos que se tienen que leer. Pero también se vale empezar a escarbar en lo contemporáneo, en lo actual. Y te encuentras muchas joyas. Y las editoriales independientes son las que están corriendo ese riesgo de darle la voz a los jóvenes, de publicar a alguien, aunque nunca haya sido publicado. Y por lo general, cuando se llega a una editorial grande es cuando ya tienes cierto número de publicaciones, ya la gente te conoce, ya la editorial grande te ve como alguien que puede producir dinero para ellos. Ayer nos pusimos a contar cuántas editoriales estamos manejando y tenemos más de 70. O sea, no acabamos de hacer la cuenta, pero son más de 70 en este espacio. La vez pasada vi que ponías unos datos, me llamaron la atención acerca de la cantidad de libros que se venden anualmente en México con el costo. Es una cantidad nada despreciable. Sí, bueno, la cantidad es que un mexicano gasta 74 pesos al año en libros. Y bueno, lo sumé por los 128 millones de mexicanos y da una cuenta de billones de pesos, que también es un poco falsa la cifra, pero también es muy halagadora. Luego nos quejamos mucho de que este país no lee, pero en realidad lee bastante. Y si no, no habría tantas editoriales y sobre todo no tendríamos grupos grandes. No habría emporios de edición como los hay en México. Pero por supuesto que siempre vamos a crear algo más. Y yo creo que es muy saludable siempre crear más lectores, más libros, porque más allá de que sea un producto y algo comercial, algo que genera dinero en alguna cadena amplísima de gente que trabaja con el libro, desde impresores, correctores, editores, periodistas, todo esto, pues es un producto cultural. Es decir, sí es un acervo que se queda para nuestro país, aunque los libros se conozcan mucho o poco, pero se quedan en nuestro... Y a final de cuentas, no sé si estén de acuerdo, César, pero creo que toda esta revolución, la podemos llamar revolución del Internet, de las redes sociales, también está modificando la forma en que leemos, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero la está modificando. Es que lo pensé, ahorita que decías que en realidad leemos mucho y, por ejemplo, hoy en día quieres leer un... No sé, por ejemplo, ahorita platicábamos de Chekhov, ¿no? Un cuento de Chekhov, te vas a la red y lo encuentras, ¿no? Lo lees inmediatamente, no tienes que ir a la librería. O muchos escritores que tienen sus propios blogs, también, ¿no? Entonces, como que eso va cambiando la forma de lectura. Como decía Orfa, mucho del futuro de nuestro país como lector está justo ahorita en una batalla muy interesante entre lo que ofrecen las editoriales grandes, los esfuerzos de las independientes y toda la literatura que podemos encontrar en redes. Bien, entonces, como recapitulando un poco en la editorial, 27 editores, ¿qué es lo que viene? Porque, bueno, lo último que fue lo de Luis Panini fue el año pasado, que les fue bastante bien, tuvo muy, muy buenas críticas esa novela de Luis Panini. ¿Qué viene ahora? Continuamos con novela. Bueno, todavía no te podemos dar los nombres de nuestros autores. ¿Ya tienes los 27? No, ¿verdad? No, todavía no tenemos los 27, pero... Todavía tengo esperanza. Sí. Nada, ¿cómo crees? Ya escribe tu novela y nos la mandas. Oye, bueno, entonces, continúan con novela en 27 editores. Sí, continuamos con novela. Y con otro proyecto que vamos a sacar que ya nos va a permitir publicar no solo novela breve, sino, otras cosas que ya vienen. Otra de las cosas importantes de aquí de Terraza 27, que no lo hemos mencionado mucho, no le hemos dado énfasis, es que mucho de lo que no van a encontrar en las otras librerías, lo van a encontrar aquí. Que esa es una gran apuesta y una gran propuesta, que como lo han mencionado ahorita, hay muchos editoriales independientes, que prácticamente de eso se trata, ¿no? Terraza 27, de darle espacio a las editoriales independientes. Y a los autores, porque hay autores que se están autopublicando y que tienen un muy buen material y no tienen las puertas abiertas en librerías grandes. Bien, entonces, por la editorial, bueno, viene novela para este año, para el 2015. Hay talleres también aquí en Terraza 27. O sea, no solamente son sus oficinas, no solamente es librería, sino que también se dan talleres. Sí, hemos tenido de fotografía, yo estoy dando el de novela, Toño está dando de cuento y también de novela, y viene uno de poesía, vienen más de fotografía y cada vez estamos abriendo más el espacio a otras disciplinas. Perfecto, pues ahí tienen la invitación a que se den la vuelta, que pasen por aquí por Terraza 27. Seguramente van a encontrar algo que les pueda gustar y sobre todo que pueden tener muy buenas referencias de parte de Orfa o de Toño. Si vienen, si ustedes llegan y dicen, bueno, quiero un libro de cuento, bueno, pues ellos les pueden recomendar algo, si quieren una novela. Y no sé si estén de acuerdo, pero digo que todo mundo tiene un libro que puede ser su libro exquisito, solo es cuestión de estarle buscando. Claro que sí, todos pueden acercarse y saber que la literatura no es para unos cuantos, sino es para todos. Alguien estaba comentando hace días que el vocabulario de Rulfo no tiene tantas palabras como otros autores muy exquisitos. Y a pesar de eso hace una literatura fina, deliciosa, que es accesible tanto para el que tiene un doctorado en letras como para una persona que lee por primera vez un libro en su vida. Y eso es la literatura, es compartir y llegar a todos los lectores. Bien, búsquenos en las redes sociales, también sean como Terraza 27, ¿verdad? Terraza 27. 27 Editores. 27 Editores y Terraza 27. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos nuevamente a que se den la vuelta, pasen por aquí. Aparte se pueden echar un cafecito también aquí en Terraza 27. Nosotros vamos a un corte y regresamos. Continuamos aquí en Sin Permiso. ¡Suscríbete al canal!